¿Dónde? No me has tirado Venga, venga ¿Te lo digo yo? Ehhh... La... Agilación Venga Me... Me tiro yo Se ha tirado nadie A ver... No me he liado tío No me he liado tío No, 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 no Sí, sí Sí, sí hombre Pilla una moto No, no, no Con el cual sí Con el cual sí Con el cual sí Con el cual sí Contra a teo, mejor, yo No, no Puede, puede, puede Ahora que os estáis ahí Bueno, que decías de eso, nada más Vas para arriba, sí Ya está, ¿no? Ah, pues se ha llegado Mira el venda Sabe tirarse y todo Gente aquí conmigo, ¿eh? Joder Está bien diseñado, ¿dónde estás tú? No te veo Arba, arba, arba ¿Estás arriba, Torito? Nosotros he tirado gente La he cazado al lado, tengo gente Vale, lo veo Le he dado un toque No me caigas He tirado Dale, dale, disparale Hay dos, hay dos, hay dos No lo veo, tío ¿Dónde está él? En las casas rojas, en las casas rojas A todo el equipo, tío A todo el equipo me he llevado Tío, estamos hablando de Torito Estable Hijo Me he quedado abajo entonces Sí, sí Me puedo quedar Es que no ha venido el tío, perro, tío Que no ha venido, tío No tiene arma, tío No tiene arma A ver, si va el avión Le he pegado a los moos, eh Con mi defensa, tengo que decir Que se lo he dejado blandito Que no ha venido el tío, perro, tío Que se ha quedado ahí, looteando ahí Esta gente puede Claro, dearon Yo cubro la espalda ¿Dónde están los chalecos? En tejados de aquí enfrente De la derecha Ahí en Marquez, ¿no? El círculo está próximo a aterrarse El palo verde Bueno, círculo lejillos Bueno, lejillos No puedo, no puedo No tengo mirillas No tengo balas Sí, balas ¿Dónde están los chalecos, tío? Lo ha marcado el chaval y todo Y no hay David, has dicho tú aquí ¿Dónde estabas tú? Digo, en Marquez, es decir El tondo verde Vale, vale Aquí hay uno del dos Aquí hay uno del dos Aquí hay uno del dos Voy a ir Me voy a quedar aquí Hasta que lo cojáis Mira, mira, mira Entrega de suministros en camino Vale 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 Esto es la mía que hay en el puente Joder, ¿no me puedo subir o qué? Muy gordo, tío Ya, 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 ya Ya, ya, ya No, no Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Sí, sí, sí Y con maldad, eh Hostia, quería Había una risa La risa del tío dormido Vale, aquí tienes por tres si la necesitas a ver na y... habría que irse eh nada mas 3 ay 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 nada menos venga para acá para el martel no esto es no para ti esto es una bochila me tengo bochila yo eh aquí había una tira venga arriba no 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 la he cogido yo tampoco llevaba la peña no marca nada la peña no marca nada una lo de para ostia pero al final me he dejado la 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 pitfire me cago en la leche que me han dado se me come el circulo tío yo voy a por una pitfire hacia atrás me cago en la madre que me parió bueno y aquí ya no está la pitfire me cago en que me guarde la rampa y la pitfire cual me guarde las dos cojo la kn que guarda la pitfire voy a nuke town eh a nuke town eh a nuke town el coño mi prima a river town las pitfire las pitfire me las quitado a mi tío nooo hay otra en el barco por ahí a fondo hay una la 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 Vente, Dani. Ya, ya no hay mucho tiempo. No, me voy a pagar el doble, eh. Con todo su... El Diri nos sigue, eh. A ver si tenemos suerte. Está todo looteado, tío. Falcazos. Una por cuatro. Ah, he visto el pollo ese. Ah, eso está por aquí, eh. Al rollo, tío. Miran de atrás. Míralos. Acabo de saltar a uno. Dos. A los dos. Vale, que estamos en escuadrones. Cabo de muelas. Atención. Se espera que se cierre más el círculo. Muévanse a la zona segura. Suba aquí el tejadito. Tiene buenas pistas. Vale, hay un tejado. En frente. ¿Dónde está el fuego? Dos setenta. Vale, acaban de entrar en una granja en dos por cincuenta. Pero para allá no nos tenemos que ir, tío. Solo con tres. No, no. Si no irse... No irse. Simplemente... Dani, no vaya. No, le da vuelta. Vale. Vale, he visto. Ya han cruzado. Han entrado en la granja esa que cae a veces. Sí, sí, sí. Un parado también. Tengo. Tengo un subfusil, macho. No sé si coge la KN, tío, eh. No, 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 no. Ya, no, 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 no. Mira, mis rata, tío, mis rata. De lo bueno a lo mejor, eh. Pero que... Se le va por un peró, verás. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Igual nos comen el culo ahora, eh. No pillan por detrás. Epa, epa, epa. Tengo uno tocadísimo No tengo nada, tío Es la pena Ya está No, no Yo me iría, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Estás tirado? Pues nos van a... Cuidado la espalda ahora, ¿eh? Cuidado la espalda, chavales ¡Epa! ¡Ay, mío! Venimos para acá, para este lado del gurete Si nos ven Que ellos han hecho lo mismo, pero hacia el otro lado No tengo ni una granada ¡Ampía el cuero, cabrón! ¡Dispárale! Vale, teo Lleva tres toques, ¿eh? Uno menos Lleva tres tiros, ¿eh? Cuidado, pero se debe estar viendo a todos los dios ahora, ¿eh? Bueno Vale, francazos desde otro lado para hacia nosotros, entiendo Pero no está ahí en la roca El pavo, ¿eh? Ahí está el cuadro, ¿eh? Está ahí, ¿eh? Ahí, ¿dónde es? Di número, di número Me lo he cargado, me lo he cargado ¡Eh! Hay gente aquí, tío Arriba, en la montaña, aquí Arriba, donde estás tú ¡Haz tres metros de ti! ¡Dos, ahorita lo he cargado! ¡Horita 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 lo he cargado! ¡¿Dónde estás tú?! ¡Bua, yo es que no lo he visto, tío! Me he matado, tío Un, 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 otro... ¡No! ¡Dos, dos, dos! ¡No se espera que se cierre más el círculo! ¡Muévanse a la zona segura indicada! A ver, ¿qué llevo? ¡Bua! Dani, te has puesto el level 3, ¿no? ¡Guay, guay! ¡Ve! Ahora me paro Perfecto Perfecto, esperate, perfecto Ahora perfecto Yo es que ni lo había visto, tío ¡Hostia, me cago en la mierda! Buenas Buenas ¿Qué pasa, cargol? Esta gente, los cabrones No, en serio, no ¡Eh! ¡Shh! ¡El pueblo lo puede decir! ¡Atención! ¡Cierre el círculo inminente! ¡Qué malo! ¿Tan malo, tío? No digo que soy malo, digo No, 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 no ¡Hostia, parecía un nota y era una sombra, tío! ¡Joder, cuánto falta! ¡Tan malo, tío! ¿Qué me ha pasado a mi motorito? ¿Estaba en tu cámara? Yo he pegado un respingo Hecho así Había un paladín por ahí Pero no lo he pillado porque Ya aquí El paladín Entrega de suministros en camino Y eso parece 45 Mira, 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 mira ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí, quítate de ahí! Es que aquí los veo yo, tío Es que los veo yo Venga Me pone por aquí Porque no me fío que me vengan por aquí arriba Me olvida, ¿eh, querido? Yo estoy contigo, pero no te da, ¿eh? Dios que me voy Soy mongolo, tío Atención, se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura ¿Qué hacemos? Esperamos, ¿no? Esperamos, esperamos, espera Mira, el Giri está esperando Atención, cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Fake Asian duty Chino mentiroso, ¿no? O copia de chino falsa Muerto Sí, sí, sí No he visto a alguien, tío Pero está en la casa Hay uno enfrente, ¿eh? En tres cincuenta Sí Hay uno que he visto Al peña Cuidado aquí en las casitas estas Vale, Torito, estás viendo uno En tres cincuenta y cinco ¿Yo? ¿A dónde? Sí Lo tengo en tu... Algo, 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 algo Tengo que llegarme, Torito Tres cincuenta y cinco Exacto, está aquí en el árbol Me pongo a tiro yo Yo me pongo a tiro A la, a la, a la ¿Te has tirado? Vete, 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 vete Pero de la izquierda, creo El tirado de la izquierda, entiendo, ¿no? Me ha tirado a otro ¿Ahí se? ¿Ese árbol? Ah, no, mira Coño, coño, míralo, míralo Entiendo Vale, lo voy a ir Es que... ¿Dónde va tú? Con la mira por veinte Eh, aquí hay gente Eh, gente ahí Míralo, en el alma Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura indicada Madre mía, la calidad del torito Madre mía, la calidad del torito Estoy viendo tonito, tío No, el Viri te hace tapón ahí Mira la puerta, puto Viri Que van un montón, tío Para el circulito que es Acá me da el árbol de 3.36 Cúrate, Dani Tumbao Sobre todo escóndote Acaba de ir, acaba de bajar por 3.40 Torito Va hacia ti, eh No tiene, no tiene Bueno, por lo tanto Oh, se le ha pegado Toma Vale, buena, buena ¿Dónde, dónde? ¿Aquí, aquí? Hay gente dentro Bueno, esto La del ha matado a mí, tío Está saliendo por la ventana A otra, a otra Derecha, torito Derecha, derecha Lo tienes, tío Ahí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Qué loco Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura indicada El círculo está próximo a cerrarse Pónganse a salvo Go, go, go Men Te quedan un montón, tío Sacas a peligro Mira, un tío tumbado, torito Otra, derecha 11 bajas 11 bajas Deja el sonido, Dani Un poquito Se lo hace Eran tres, torito No vaya, fotogiri No vaya Mira, dos Y otro por el lado contrario Vale, derecha Bien, bien, bien Partidaza, tronco Se ha cargado A los tres Sí, sí, creo que sí De repente O que de repente Esos dos se han cargado a uno Yo creo que ha sido más eso Se han cargado a uno Se han quedado bajo de vida Y el guirice lo Se han quedado a uno Se han cargado a dos Pues ya verás Ya verás cuando veas la partida esta Te matan Y no veo quien te mata Y lo tengo al lado Dijo Sí, sí, sí A mí